Mucho cuidado, la acumulación de agua por lluvias es más peligrosa de lo que cree. En ella se puede refugiar el mosquito transmisor del dengue. El dengue es una enfermedad que de no atenderse de manera inmediata podría llevarlo a la muerte. Ponga atención en los siguientes síntomas. El dengue se transmite, o el virus del dengue se transmite por un mosquito que se llama Aedes aegypti. Es un mosco que vuela a ciertas alturas a nivel del mar y que se encuentra en zonas generalmente tropicales. El dengue es una enfermedad viral que generalmente se traduce en que el paciente tiene fiebre, dolor muscular, mialgias, artralgias, dolor retrocular y en algunos casos cuando está más complicado puede causar náuseas, vómito o hemorragias. En esta pandemia los síntomas se pueden confundir con los de COVID, por ello es importante no minimizar las molestias y acudir con un médico lo antes posible. Es difícil. COVID es una enfermedad que da un cuadro similar con respecto a la fiebre, que es un síntoma cardinal en los pacientes que tienen dengue. Más sin embargo, no todos los pacientes con COVID tienen fiebre. Que la gran mayoría la tengan no significa que todos lo tengan. Entonces, aquí es cuando regreso al punto, si tenemos un paciente que tiene fiebre o si mi familiar tiene fiebre, dolor muscular, está cansado, hay que ir al médico. El médico podrá determinar cuáles son las diferencias entre ambas enfermedades. No automedicarse es fundamental, pues existen medicamentos como el ácido acetilsalicílico, que puede resultar contraproducente. El mosquito del dengue es un mosquito que yo digo que tiene patas de bruja. ¿Por qué? Porque generalmente las patas son largas, pero tienen como unas rayitas blancas, así como las medias de las brujas da una similitud así. Entonces, sí, sí, es diferente al mosquito culex o al mosquito normal, que es chiquito y negrito, todo. Este sí, las características de las patitas con rayitas es muy característico de este tipo de mosco. Recuerde que el dengue se transmite a las personas por medio de la picadura de un mosquito muy particular, el mismo que transfiere el zika y el chikungunya. La especialista en epidemiología María del Mar Sánchez nos dice cómo diferenciarlos. El dengue se divide en graves y no graves. Cuando es un caso no grave, probablemente pase como, como te lo digo, mucha cefalea, dolor de cuerpo, fiebres y a lo mejor te toma unos días en cama. Pero hay medicamentos que están contraindicados con esta enfermedad, como por ejemplo la aspirina. La aspirina es un medicamento que no puedes tomar. Si tomas este medicamento, puedes complicar la enfermedad, ¿ok? Entonces, pero en casos graves, pues sí puede llevar hasta la muerte, porque puede provocar un choque hipovolémico, puede provocar hemorragias y eso puede causar la muerte si no se trata y se maneja a tiempo. Ahí lo tiene, de voz de los especialistas. En sus manos están las precauciones para prevenir el dengue, evite el estancamiento de agua, limpie pisos y azoteas, tapetinacos y cubetas siempre hacia abajo. Primero es su salud. Rocío Carvente, Noti13.